¿Una guiñada? Sí, vos me hiciste una guiñada. ¿Por quién me tomás enfermo? No, no, espere, espere señora, que yo me voy a resarcir por esto. Yo le doy una partusa de aquellas, el bulo, se pieno. Vamos a tirar los solsillonas por la ventana, venite. Igual me comparten porque yo... ¡Ah, güey! Ahora acá la rompemos, esta parte la rompemos. ¿Quién te va a ir? ¿María García, Ed? María, María García. ¿Verdad qué bien? Qué linda que está, María. María, María, María. ¿Por qué? Porque hay menor captación. Perdir el mate con amigos, que bueno, tiene que ver con eso, ¿no? Hay gente que toma mate solo, pero poca gente. Un montón de casos y que bueno, nos encantaría, de repente, compartir. Una muy buena noticia en cualquier época del año. Y nosotros continuamos porque tenemos más calidad de vida. Bienvenida, Luis, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias, buenos días. Me dijeron que fumaste 50 años, pero es un placer tenerte. Bueno, quiero cerrar contigo porque me parece que dijo cosas muy interesantes para poder dejar de fumar y se puede. Y ese es el mensaje. Exactamente, con Laurence, no te vayas porque hay más calidad de vida. Para mí es un placer siempre apoyar al señor, que es el director de la revista B12. Hacer una revista en este país es una gloria. María García fue chica B12, tapa B12. No, aparte, una cosa, mirá que hay que animarse. Son fotos medias sexys y qué sé yo. Yo jugué a la diva, me re divertí y las fotos son divinas. El report sexy son preguntas medias así, medias y vidas de tono. Vale, me va. ¿Te gustan las fiestitas de a muchos? Eh, sí, seres humanos mejor. Siempre que me cruzo digo, ¿cómo anda Polié? ¿Qué dice Polié? ¿Usted le molesta que le diga Polié? ¿Cómo andan, chicos? ¿Le molesta que le diga Polié? No, no me molesta, pero... Prefiero que te diga Juan Carlos. Pero me gusta mucho más el nombre que me dice. Sí, Juan Carlos. Y es el que me dice el 99% de la gente. Bueno, yo soy el 1% que le diga Polié.